ECO Mundial te presenta a uno de los equipos del Grupo F de la Copa del Mundo, Suecia. Una selección con una rica tradición futbolística. Fue organizador de un Mundial en 1958, donde resultó subcampeón de Brasil. También obtuvo terceros puestos en Brasil 50 y Estados Unidos 94 y un cuarto lugar en Francia 38. Viene de eliminar nada menos que a Italia, a quien dejó sin Mundial después de haberle ganado 1-0 y empatado 0-0 en el repechaje. El entrenador es Jan Anderson y la gran cuestión en este tiempo que queda hasta el Mundial es saber si Zlatan Ibrahimovic lo jugará o no. Estaba retirado del fútbol, no participó de la eliminatoria y ahora todos lo quieren en el equipo, aunque él duda por su presente y el técnico otro tanto. Un plantel sin grandes figuras. Solo para mencionar el defensor Lindelof del Manchester United, el volante Forsberg del Leipzig y los delanteros Toivonen del Toulouse, John Guidetti del Alavés y Marcus Berg que juega en Emiratos Árabes. Suecia debutará con Corea del Sur el lunes 18 de junio, con Alemania el sábado 23 y con México el miércoles 27. Ecomundial te presentó a Suecia, el verdugo de Italia.